RETO A GOLDEN FREDDY A LLEVAR A SPRINTRAP AL BAÑO ¿Qué? ¿De verdad tengo que llevarlo al baño? Pues sí ¿A quién más? ¿Pero cómo? Ese es tu problema, no el mío No, no Mientras como, tú piénsalo Para empezar, ni siquiera es seguro dejarte salir Ya sé, te ataré las manos con una cuerda para que no intentes hacer nada Así puedo llevarte al baño sin arriesgar a los demás Está bien Lo intentaré, traidor ¿Quisieras dejar de decirme, traidor? Nell, traidor Reto a Foxy a comerse un pollito en frente de Chica Otro reto para mí Chales Algo es seguro, Chica va a matarme ¿Cuál es? ¿Tienes congelen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, chica! Hola, Foxy. ¿Qué? ¿Te estás comiendo? Estoy comiendo este rico pollito. ¿Cómo te atreves a comer eso frente a mí? ¿Sabes que soy un pollo? ¡Zorros! Increíble. Al menos se ha alargado de aquí. Mi pregunta es, ¿por qué Sadow Toivoni no puede volver al cuerpo de Toivoni? Como lo he dicho antes, algo sobrenatural nos pasó, y realmente no fue mi elección salirme de su cuerpo. Pero, si esto no hubiese sido algo sobrenatural, hubiera podido regresar a mi cuerpo sin ningún problema. Lamentablemente sí fue sobrenatural. Pregunta para Puppet, si le disparas al huevo, ¿volverá a ser normal? Si le disparara ahora mismo, moriría, sin duda. No voy a arriesgarme. No puedo dispararle al bebé, a menos que hayan pasado dos días. Si él, o ella, sobrevive al nacimiento. Reto a Foxy a decirle a Mangle, mami. No mames. Ella ni siquiera es mi madre. Lo sé, pero es parte del reto. Foxy, debes cumplirlo. ¿Por qué me ponen retos tan embarazosos? Ok, de acuerdo. Haré el reto. Adelante. ¿Por qué siempre a mí? Hola, mami. Dije. Hola, mami. ¿Eh? ¿Me lo dices a mí? Sí, mamita. Te hablo a ti. Sabes que no eres mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué me estás llamando, mami? No lo sé. No tengo idea. Solo es. Un reto. Lo sé, mami. Es vergonzoso. Sigue hacia adelante. No intentes escapar. Sabes que tengo poderes como para detenerte fácilmente. Sí, sí. Y todos están mirando. ¿Y qué? Andes. Te dije que vieras hacia el frente. Anda, levántate. Anda, levántate. No es tiempo para dormir. Arriba. Reto a Pappet a ser amable con el guardia, y usar sus cámaras de seguridad para encontrar a Phantom Mangle. Excelente reto, lo acepto. Pero debo esperar a que vuelva a abrir la puerta. Algo está. Tせて. Tres. 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 Hola mi amigo No te preocupes No voy a matarte Soy un animatrónico amigable como los demás Un placer conocerte Pensaste que te mataría Podrías usar tu tablet con las cámaras Para encontrar a Phantom Mangle Probablemente ya hasta la has visto Ahí está Muchas gracias guardia Ahora por fin te tengo Creo que me escuchó al venir Debo ser más astuto Pregunta para Toy Chica Toy Bonnie fue tu novio en el pasado Creo que si Pero tampoco puedo recordarlo del todo Recuerdo que hice muchas cosas con Toy Bonnie Quizás en algún tiempo si fue mi novio Reto a Foxy a preguntarle a Freddy De donde vienen los bebés Otro reto Porque Soy muy famoso o que Porque no le das el reto a otro animatronic El fan te preguntó a ti No a otro Tienes mala suerte Otro reto vergonzoso ¿Por qué, fans? ¿Por qué? Está bien Espero que este sea el último Buena suerte Como siempre Ni siquiera yo sé de dónde vienen los bebés Dudo mucho que Freddy lo sepa Hey Freddy Puedo hacerte una pregunta Por supuesto A ver dime ¿De dónde vienen los bebés? Am ¿Por qué pregunta eso? No tengo idea No le diré mentiras Ni siquiera tengo hijos Me haré lo exiso Buena pregunta Dorothy Pero no lo sé Oh Ok Y ahora yo me largo No más retos por favor Tres retos ya fueron suficientes Pregunta para Golden Freddy ¿Qué tan mal ve esta situación? ¿Aún hay esperanza de ayudar a Springtrap? Creo que lo han visto Su comportamiento es inestable Hubo mucho estrés después del ataque de Springtrap Y realmente no sé cómo ayudarlo No puedo hacer nada Pero aún tengo algo de esperanza Eso creo Pregunta para Golden y Puppet ¿Cuánto tiempo creen tardar en encontrar a Phantom Angle? ¡Suscríbete al canal!